Todos necesitamos tacto, contacto, compañía. Que descubran lo que llevamos dentro. Que nos valoren tal y como somos, con todas nuestras cosas. Que nos miren a los ojos y nos hagan sentir todo lo que valemos. Que sepan perdonarnos cuando fallamos. Para tocar un corazón no hace falta contacto físico. Basta con escuchar a los demás. Aprender de las personas que piensan distinto. Estar cuando te necesitan. Saber perdonar y olvidar. Basta con tocar el corazón. Y eso podemos hacerlo todos. Gracias por ver el video.